Cabritas, cabritos, ¿cómo están? Oigan, ya me iba a meter a bañar. Ya son las 11 de la noche. Ya está haciendo frío, ya está empezando acá el fresco en Tijuana. Pero pues hay que bañarse, hay que bañarse. Si no, luego me huele el sope. Se crea. Voy a ir con el viejito. El viejito ya está por dormirse porque mañana es sábado y le toca. Ustedes saben, su día de ley, ya saben, su casino. Lo apasionado que es el viejo con su casino y que no perdona su día casinero. Irle a decir al viejo que... Que pues todos los casinos de Tijuana han cerrado. Yo no sé qué va a decir el viejo. Le voy a decir no sé qué problema hubo, pero por el momento todos los casinos... No hay uno solo abierto, viejo. Entonces yo no sé dónde vas a meter tus quinielas porque no están abiertos. Entonces vamos a ver cómo reacciona el viejo. Hay un problemita. Que cerraron los casinos. ¿Qué? ¿Por qué? Pero todos los de Tijuana. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hicieron? No, pues no sé, no alcancé a ver bien. Estaban ahí dando la explicación. Y le estoy diciendo a los cabritos... O sea, los cabritos más bien me estaban diciendo a mí que si ya me había enterado. Y fue por eso que vi la noticia. Pues porque saben que a ti te gusta mucho jugar. Pues si no, oye, si no hay casinos... Entonces, ¿qué es que se caer aquí? Yo me voy de aquí con hija. Me voy con la cámara vieja. En Cancún está encerrado. Me voy a Acapulco. Pero no, ¿cómo están encerrados nomás? Viejo. O sea que si no está abierto el casino aquí ni en ningún lado te vas a ir. O sea, ¿me vas a dejar al pollo, a todos aquí? Pues claro. Pues sí, ¿qué voy a hacer aquí? Encerrado nomás. Me muero. ¿Viejo, ¿es en serio? Sí, sí. Bueno, me muero aquí. Sí, ahí que no sé mi inversión. Mira. Híjole. Mira, pues te puedes esperar. Aquí puedes jugar. Te compro unas cartas para que juegues. Oca y eso. Hacerle al pedazolito, amiga. No, mira. Voy a hablarle a mi hija. A la cabra vieja. ¿Qué? Voy a ver. ¿A dónde? Cuatro. ¿A dónde vas? A ver, a la cabra vieja. Porque si eso está así, yo me voy a Cancún. Y si Cancún no hay casinos, pues me voy a... Hasta México me voy a acabar con... Ahí en México casi no hay casinos, hijo. ¿Eh? ¿Cómo que no? Ah, pues vamos, vamos. Para que mi mamá te diga. Es que tampoco puedes ser tan vicioso, viejo. El casino no lo es todo tampoco. Tienes que entender eso. Pues para ti no, pero para mi hija. A ver, pues. A ver, ¿qué te dice mi mamá? A ver. Voy a decirle a la cabra vieja. Vamos. Es que mamá... ¿Ya viste la noticia? ¿Ves lo que te dije del casino? Que cerraron todos los casinos de aquí de Tijuana. Todos. A ver, prende la luz. Y le estoy diciendo al viejo que no van a abrir hasta el próximo año. Ven. Oye, mira. A ver, ahí está. Ven. Mira, cabra vieja. Yo, si es cierto lo que dice esta loca, si no hay aquí... Es cierto o no es cierto, mamá. Díselo. Pues me voy. Me voy contigo a Cancún. Y si en Cancún no hay, me voy a Tijuana. Y si no me voy a México, ¿qué voy a hacer yo nomás? Y si no me voy a México, ¿qué voy a hacer yo nomás? Con mi mamá. En el casino es un vicio. Un vicio maldado. Pero en el casino compro de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Pero si estás a donde quieras, ¿a qué vas a hacer yo? Pues donde haya me quedo. No hay ningún lado. Sí, ya le dije que se quede aquí. El próximo año van a abrirlo. Oye, viejo. O escucha. Aquí en Tijuana están cerrados. No sé si en Cancún están cerrados. Ah, bueno. Pues me voy con mi hija de la Roca, Maracaba Grande a Cancún. A ver, mamá. Arregla eso. Está loco. Si no hay, ¿y si no hay allá? Me voy a Acapulco. ¿Y si no hay en Acapulco, qué vas a hacer? Me voy a México. ¿Y si no hay en toda la República Americana, qué vas a hacer? Te vas a morir, ¿o qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo te vas a morir? Oiga, cabrito, que te va a morir sin casino. No hay ningún lado de piscina, pues qué va a hacer. Están cerrados. No vas a ir y punto. No vas a ir, está cerrado el casino. Ya te dije, ni modo. No vas. Viejo, ya vámonos a dormir. Mañana no hay casino porque no hay estar abiertos hasta el otro año. Mira, vamos a ir a ver si están los casinos. Si están los casinos abiertos, me quedo. Si están los casinos abiertos, pues nos venimos y me voy con ustedes a algún. Yo no me quedo aquí. Quedré mucho al pollo, quedré mucho a los nis, quedré mucho a la cabra loca, pero quiero más... ¿Viejo? ¿Es un viejo? Sí. Por aquí estoy como que estoy filmada o nada. O sea, prefieres el casino. Si no tienes casino, no tienes vida. ¿No eres feliz? No, no. A tanto llega tu vicio. Pues, ¿qué hago aquí, Román? Si lo estás sentado. Mira, ¿qué? Entonces, mañana nos vamos. Vamos al casino. Si yo hay casino, lo voy a ir. Y si no, me voy con ustedes. Y no me digan más. Ya. ¿No es de viejo? ¿Qué? ¡Ahí! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Viejo!